Bueno, Alfredo, hoy lo escuchamos, nuevo Ministerio de la Producción, va a depender la Secretaría del Ministerio. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, que esperaremos a ver qué medidas se instrumentan. A veces no es sólo crear ministerios, sino ver para dónde salen las medidas, ¿no? El agro realmente está pasando una muy mala situación. Desde la 125 creemos que las cosas han ido en peor, no mejorando. Y bueno, esto puede llegar a ser algo que favorezca un nuevo impulso para que realmente podamos superar toda la problemática que tenemos. Pero siempre aclarando que gran parte de la problemática es creada por el propio gobierno. Si bien tenemos expectativas favorables hacia este ministerio, no dejamos de decirlo en cada oportunidad que tenemos, que muchas de las cosas que nos pasan son producto de políticas cerradas implementadas por el gobierno. Ahora, Alfredo, ¿el discurso de ustedes es un discurso optimista o verdaderamente entienden o creen que con este cambio algo puede cambiar? Porque hace cinco años que venimos igual e inventamos ministerios, cambiamos funcionarios, pero todo sigue igual. Nosotros estamos expectantes. Conocemos a Giorgi, gestionó muy bien en la provincia de Buenos Aires. ¿Anduvo bien el ministerio ese? Sí. Realmente estuvo bien y tiene una capacidad de trabajo realmente increíble y sabe. Y lo que vemos favorablemente es que si es ministra va a querer ejercer de ministra. Correcto. Eso quiere decir que sus atribuciones va a tratar de cumplirlas y no delegarlas. Quiere decir que va a durar poco en el ministerio. Porque aquel que quiere ser ministro, habitualmente, o no lo dejan serlo, o se tiene que ir. En la provincia fue ministro. Ok. Fue ministro. Así que esperemos que en la nación le vaya bien también y si le va bien a ella nos va a ir muy bien a nosotros. Ahora, Alfredo, menos trigo, menos maíz, menos girasol, sequía extrema, problema con la ganadería, los tambos están todos fundidos, las producciones regionales, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo que el gobierno se tiene que dar cuenta que esto no es producto de la crisis internacional, sino producto de una crisis local que él mismo fomentó. Correcto. Todo esto que está pasando lo fuimos advirtiendo durante todo este tiempo. Y en economía se puede hacer muchas cosas, menos dejar de pagar las consecuencias. Y estamos pagando las consecuencias de todas estas políticas cerradas. O sea, vos bien hablabas de trigo, va a ser la menor cosecha de los últimos 20 años y un 40% menos que la del año pasado. Eso implica perder el mercado o la preferencia brasilera y el leche también sabemos lo que está pasando. Correcto. El costo de producción de un ternero son 4 pesos y vemos que en el mercado de Liniers no llega ni siquiera a los 3. Exacto. Y se han liquidado un millón de vientres el año pasado y esperamos una liquidación de un millón de vientres más para este año. Creo que así no es el camino correcto. ¿Cuál es la sensación del productor? Fuera de todo este problema que estamos viviendo todos, la sensación, el ánimo del productor. El productor está esperando por un cambio, sabe que esto así no puede seguir, que no es coherente. Acá muchas veces no se pide medidas extraordinarias, sino que se actúe con la coherencia necesaria para que el productor pueda seguir produciendo, que al paso que vamos va a dejar de ser productor. ¿Cuál sería una medida que habría que tomar ya, según Carvap? Permitir las exportaciones. No se puede tener a la Secretaría de Comercio Anterior, a la ONCA y a la aduana, trabando exportaciones en un mundo que está tremendamente competitivo y ya no nos viene a comprar, sino que tenemos que salir nosotros a venderla. El ama de casa al escuchar eso dice, bueno, pero si empiezan a exportar, van a subir los precios porque va a haber menos carne o menos leche o menos lo que sea para el consumo interno. Se lo vamos a explicar al ama de casa, pero eso no tiene por qué ocurrir. No. El campo tiene capacidad para alimentar a 400 millones de personas. Alimentar 40 millones lo podemos hacer muy bien y a muy bajo costo acá en el país, pero sin negarnos la posibilidad de vender nuestros alimentos afuera al precio que el mercado internacional está marcando. Por último, al cerrarse las exportaciones de muchos de nuestros productos, perdimos mercados. ¿Se recuperan esos mercados? Cuesta. Vos bien sabés que a Chile lo está abasteciendo Paraguay y que Uruguay es el mayor exportador de carnes que la República Argentina. Gracias, Alfredo. No, gracias a ustedes. Continuamos con más Infocampo. Gracias.